Bueno, continuando con la parte de la asignación de las direcciones IP, previamente aquí ya las teníamos calculadas, voy a tratar de pegarlo en esta parte, y así, bueno, no ha quedado muy bien que se diga, pero más o menos nos vamos a estar guiando, el primer ID de red, estaba dado para la red de 120 hosts, y su máscara era un fleca 25, la segunda red era para 62, y era un fleca 26, para 30 hosts vendría siendo 192 y un fleca 27, acá vendría siendo 224, su ID de red, con una máscara fleca 27, y luego todas aquellas direcciones de, requerimientos de dos direcciones, acá sería la 10, fleca 20, 30 que diga, acá sería la 4, acá sería la 8, una vez identificado, esto sería la dirección que nos dieron al inicio, esto ya nos lo ocuparíamos, y ya tenemos definidas nuestras redes, que nos hace falta, configurar, este esquema, va a tener de este lado, router, on stick, pointer, ver, VLAN, aparte de ello, este sería un enlace troncal, estos equipos estarían en la siguiente VLAN, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, y los demás, serían las publicaciones de, los protocolos RIP, esto sería, estático, y esto sería, estático, VLAN, VLAN, una vez definido, lo que se va a configurar, esto, nos va a ser más fácil el trabajo, en este momento, nosotros vamos a, activar la interfaz, activar la interfaz, y, activar la interfaz, y nos vamos a salir de ella, y vamos a establecer, la parte del direccionamiento, para la VLAN 10, vamos a, ocupar, la interfaz, más, punto 10, que esto va a ser, la creación de una subinterfaz, una vez hecha la subinterfaz, nosotros vamos a encapsular, el valor de la VLAN, o la etiqueta de 10, dentro de la interfaz, hecho esto, nosotros vamos a configurar, las direcciones IP, 1, 92, 1, 68, punto, 0, punto, veintinueve, con su máscara respectiva, no, ahora, para la VLAN 20, 20, vamos a poner 20, vamos a encapsular, y en la parte de la dirección IP, nosotros vamos a modificar, lo vamos a poner 225, con una máscara acorde al, a la cantidad de requerimientos que nos han pedido, que en este caso son 30 hosts, sería 224, hecho esto, volvemos a repetir, los pasos, ponemos la VLAN 30, encapsulamos, asignamos la dirección IP, asignamos la dirección IP, déjenme ver, no, 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 habríamos puesto acá sería 190 y 3 con una pleca 127 nos ayuda una vez hecho esto vamos a poner las configuraciones hechas yo puedo ver que para la VLAN o el InterVLAN 10 hemos puesto la dirección 129 sería la inicial para la VLAN 20 hemos puesto la 225 la inicial y acá con eso estaríamos configurando esta parte ahora en la parte de los enlaces seriales nosotros vamos a definir en este lado la parte de la sincronización que es los valores de C acá y acá estaría en la sincronización en la parte del serial nosotros estaríamos poniendo las direcciones 1.5 1.5 con su máscara reflectiva no shutdown clock rate 9600 y para este router ya estaría configurado en su mayoría primero vamos a configurar los routers y luego los switch esto sería para el siguiente serial esto sería para el siguiente serial en el serial 1 estaríamos poniendo las direcciones siguientes siguientes que vienen correspondiendo a la red que hemos asignado de este lado en la fase Ethernet estaríamos poniendo la dirección correspondiente con su máscara fleca 25 esto ya se va a activar si ven al final estos pasos son repetitivos y no tienen tanta complejidad al estar repitiendo los mismos comandos entre un equipo y otro la fase Ethernet estaríamos poniendo la 1.0 y con eso ya tendríamos al menos la parte de la topología bastaría poner las direcciones correspondientes a cada dos esto lo vamos a hacer de manera gráfica vamos a configurar este otro equipo con su máscara respectiva un poco de la parte 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 Esta sería la dirección que le correspondría. Y en caso del servidor, vendría siendo esta dirección. Con su máscara respectiva, pleca 30. Ahora vamos a observar lo siguiente. Estas PC al menos tienen que dar pin en este enlace. Vamos a ver. Sería el 0. Pero no hemos puesto 1.10. Esta dirección no correspondía acá. Correspondía acá. Perdón por ese enlace que confundí la interfaz. Vale. Les decía, al menos estos equipos tienen que poder darle a su gateway pin. Excepto estos. Dado de que acá se necesita un enlace troncal. Veamos cómo se define eso. Yo veo que la conexión está hacia el puerto 24. Primero, VLAN. Database. VLAN 10. VLAN 20. VLAN 30. Exit para que se creen y se apliquen. Y ya tenemos definido la pila. Luego tenemos que ver puerto 5, puerto 10 y puerto 15. Para esto vamos a entrar al switch. Desde modo configuración global. Vamos a decir interface fast Ethernet puerto 5. Y vamos a configurar la VLAN 10 para ese puerto. Switch port. Mod. Access. Switch port. Access. VLAN 10. Para el puerto 10. Serían las siguientes configuraciones. La VLAN 20. Para el puerto 15. Serían la VLAN 20. Y con esto. Ya estos puertos están actos. Hemos creado. Las configuraciones para los puertos. Y solo faltaría definir el enlace troncal. En el puerto 24. Switch port. Modo. Access. Switch port. Modo trunk. Y ya con ello. Ya estaría definido ese enlace como troncal. Ahora. Ya estos paquetes. De estas PCs. Podrían llegar. Al menos a su gateway. Entre routers tendría que existir también conectividad. Esta va a ser la parte de direccionamiento. La asignación de todas direcciones IP. Tanto en equipos. Como equipos intermediarios. Como en dispositivos finales. El concepto de routing on stick. Se basa en donde vamos a atravesar con bastantes redes. Un mismo cable. En donde ese cable. En esta interfaz fast ethernet. 0.0. Va a manejar interfaces virtuales. Las que van a estar. Definidas en el switch. Como ya lo vieron. La VLAN 10. VLAN 20. Y VLAN 30. Hasta acá va a quedar este video. Voy a continuar con la parte del enrutamiento. En otro video. Por motivos de no hacer tan extenso cada video.